En algún momento hace nada tuite oigan hace rato que no es una compu con Windows. La gente bonita de Asus se acercó conmigo y me dejó esto en la puerta de la casa. Bienvenidos a Les Presento, donde me siento nomás a hablarles acerca de las cosas que me acercan a los que no me conocen. Antes hacía muchas reseñas y obviamente me dedico a jugar videojuegos para critical hit. Lo juro, hace mucho tiempo que no veo lo que es el Windows de hoy. Esto es entonces la Asus Zenbook, tal cual me la entregaron. Y de hecho tiene un buen de cosas que vale la pena notar nomás así en la superficie antes de abrirla, antes de tocarla. Este tipo de computadoras técnicamente las puedes llamar unas computadoras tipo Ultrabook por nomás como su diseño y forma y de dónde vienen y cómo están fabricadas. Ultrabook es un nombre que usa Intel para hablar de una cierta especificación de laptops que no se cumple acá porque esta no tiene una pantalla touch. Aparte de lo delgada que es y si está bien ligera. O sea, déjenme decirles que parece ser casi de las mismas especificaciones en tamaño en cuanto a las laptops de Apple, las nuevas. Acá no se dieron el lujo de esconder o deshacerse de los puertos. De hecho, al revés y lo que hay es puertos. No más de este lado tenemos a parte corriente un puerto HDMI, un puerto USB, un puerto de audífonos y del otro lado otro puerto de medios para una tarjeta de CD y dos puertos USB y además son USB 3.0 y esta laptop además tiene Bluetooth 4.0. Tiene temas como de diseño. Sí muestran como que hay mucho más que solo montar una laptop en el menor espacio posible. Acá por ejemplo, acá atrás tiene unas patitas que de cierto modo sirven para que cuando la tengas cerrada contra el piso y la abras, la levante un poquito. Acá queda un poquito de espacio y ahora la laptop está como en esta posición donde no está exactamente tocando la mesa que esto ayuda mucho para caso de algún líquido que pase por abajo, en caso mínimo o tampoco para que esté en plano contra la mesa que lo vuelve mucho más difícil cuando vas a teclear. Hay que tener en cuenta que esta laptop tiene un slot M.2 para un SSD pero está usando el estándar SATA 3, no, no es PCI SSD, técnicamente con el puerto como lo tiene no se presta para hacer un cambio. De resto todo lo demás como las laptops de ese tamaño, pues la RAM está soldada a la tarjeta madre, no tiene upgrade, es lo mismo cuando hablas como procesador y demás, pero bueno, es muy estándar en laptops. Ahora, tiene aquí sus bocinas que son unas Bang & Olufsen Ice y no es exactamente wow, pero pues también seamos honestos por el precio. No es que digas tú estamos esperando que nos traiga un sistema surround 7.1 y demás este seno. A mí me encanta el color, no se ha alcanzado en el video, pero el acabado es un tema como medio circular, ahí sí se ve, donde como que entra hacia el logo, de hecho este logo también está fenomenalmente fácil de tapar en caso de que quieras poner un sticker o un vinil tuyo y por abajo sí trae un color totalmente mate. La laptop sí registra un poco de huellas a medida que la usas, luego de un rato como que las huellas acumulan una encima de la otra y ya pues ya lo pierdes todo. Pero es una laptop linda en su construcción y se siente fenomenalmente sólida, aparte de ligera, que es una combinación muy linda y se siente además ese como peso metálico de acabado un poquito, no sé si decir de lujo, pero por lo menos decir un acabado que se siente que va a durar tiempo. También hay que tener en cuenta que por su precio no es exactamente una laptop que comunica lo bueno que es. Abriéndola por dentro de la construcción se sigue sintiendo también igual de sólida. Tiene un, aquí está, tiene un teclado completo, de hecho son estas teclas como de escritura de corto presionar que me encantan, me gusta. Un trackpad también relativamente grande, algo muy lindo el trackpad es que es un trackpad físico, se siente hacer clic y ahí funciona muy, muy, muy bien, ¿no? Hay otra cosa que resalta aquí con esta compu y es que la pantalla es una pantalla mate, a ver si logro, ahí está, ahí lo estoy haciendo brillar un poquito con una de mis luces, pero además tiene un rango muy, muy, muy amplio de iluminación porque vean como la puedo poner aquí casi, casi, casi del lado y de cierto modo a veces sigue viendo con brillo hasta que se apaga. La verdad es que me hace mucha falta tener una pantalla realmente mate. A comparación de compu como en su rango o con sus competencias, es una compu que tiene menos procesador pero más espacio como de almacenamiento o de ram. no, podemos ver también que tiene para manejo de cámara y demás, o sea, sí es una laptop completa. Pero básicamente lo que sucedió es que ASUS agarró un procesador hecho para tablets y lo montó en una laptop, ¿no? Que tiene sus plus y sus contras. La compu no tiene un solo ventilador, entonces funciona tal cual como si fuera un iPad, pero tiene un teclado. Y de hecho lo que tiene, pues si alcanzan a verlo, pues a ver si les alcanzo a mostrar eso. Acá dentro tiene sus rejillas donde ventila, tira su calor hacia arriba. Lo cual quiere decir que cuando lo estás usando y si estás haciendo algo relativamente intensivo, la compu de todos modos no se va a calentar en tus piernas exactamente, sino que va a tirar como que esa ventilación, este, como que un poquito sea más lejos de ti. Entonces de nuevo, ya que la abres, no es touchscreen, vale la pena recordar eso. Si es una computadora fenomenalmente recomendable en base a uno su precio, es una computadora de 15 mil pesos mexicanos, algo así en el orden de entre 800 o 900 dólares, depende de donde esté así el cambio. Y además te ganas una cantidad de cosas que no tendrías en caso de gastarte ese dinero justo en una tablet. Puedes correr cualquier aplicación que estarías corriendo desde tu tablet con el uso completo de Windows. La laptop corre a 800 megahertz, pero hace mucho tiempo no hablaba de megahertz con nada, ni celulares, pero tiene turbo boost a 2 gigahertz. Y eso, eso, eso es lo que hace la laptop, que cuando estás haciendo algo que consume muchos recursos, está en completa capacidad de crecer para dar ese rendimiento, pero el resto puede bajarse a un nivel súper, súper bajo de consumo, lo cual es muy, muy, muy práctico, porque la laptop entonces se presta para dejarla en uso, digamos, de modo de lectura y la pila le dura mucho más. De hecho, la pila la tienen registrada en 10 horas de uso. ¿Para quién sería una laptop así? No lo recomendaría para alguien de corta gamer, pero de todos modos se puede jugar en ella. Más bien lo que tienes es acceso al mundo de Windows por el precio de una tablet y por eso vale la pena. La verdad es que sí la recomendaría para andar por ahí. Y sí me parece que es una laptop de fenomenal construcción y hay que, la verdad es que nos viendan las gracias a los chicos de Asus por dejarme probarla. Hace mucho tiempo no reseñaba nada. La consiguen por más o menos 15, 16 mil pesos. Depende de donde la busquen, la compran en cualquier lugar que venda laptops y demás, sobre todo pregunte de todos modos en el website de Asus de México o les pueden preguntar en Twitter en MX Asus. De resto, lo demás es ver si alguien más se anima a mandarme hardware y yo en última les doy una probadita y les digo cómo está.